De su lado la Policía Nacional anunció que desmanteló una banda de asaltantes que a bordo de motocicletas sustraían las pertenencias de residentes en el Gran Santo Domingo, según aparecía en videos que circulan por las redes sociales. Cinco de los supuestos cabecillas de esta banda fueron arrestados e identificados como Sandro René Moreta Pujols, Carlito Carmona, José Joaquín Díaz Guerrero, Ángel Gabriel y José Rafael del Villar. Además de los arrestados, nuestros investigadores persiguen a cinco personas que se encuentran prófugos por este caso. Entre ellos los apodados Anjala, El Directo, La Melaza, Matuerzo y David, a quienes se les exhorta que se entreguen por la vía que entiendan correspondiente. Al grupo se le ocuparon motocicletas y armas de fabricación casera.